Bocchorno final de Rocío Carrasco en Ana Rosa, a manos de Joaquín Pratt. En el día del comienzo de la nueva temporada del programa de Ana Rosa, y a la espera de que muy pronto la propia Ana Rosa Quintana tome las riendas de su programa, Joaquín Pratt propina una humillación final a Rocío en forma de soberano bofetón a la mujer de Fidel Albiac y a la fábrica de la tele. Y es que coincidiendo con el estreno de un nuevo capítulo, que sinceramente lo tiene crudo cruzándose con Masterchef, pues todo apunta a que se va a quedar muy por debajo del millón de espectadores, el club social pasa olímpicamente de Rocío y eso que en el capítulo de hoy el damnificado va a ser Ortega Cano. Silencio total por parte de Joaquín Pratt que se convierte sin duda en un soberano revés para los intereses de Sálvame y de Rocío Carrasco. Si pocos les ven en prime time y si encima un programa líder como el de Ana Rosa les silencia por completo, su futuro parece muy crudo y no sería de extrañar que después de naufragar contra Masterchef Celebrity, acaben desapareciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!